Yo creo que es fundamental saber entender cuáles son los principios por los cuales se reclama a la Nación justamente una distribución más equitativa hacia la provincia, fundamentalmente a la provincia de Misiones. Claramente es una provincia ordenada, es una provincia austera, es una provincia que defiende la política pública con recursos propios en su mayoría y que muchas veces esa compensación se suele dar con obras, se suele dar con diferentes programas o con el fortalecimiento de otros, cosa que no ha sucedido en estos últimos años. Y sabemos también, lógicamente, que la política juega en esto. La composición del arco político en la Cámara de Representantes va a ser fundamental para la provincia de Misiones, sea quien fuera el presidente de la República Argentina. Va a ser muy importante. Todos sabemos a este tiempo la paridad y la gobernabilidad va a estar justamente generada por los legisladores. Y en eso nuestra fortaleza en este tiempo radica más que nada en el hecho de que tenemos nuestro propio bloque, que es el bloque misionerista, el bloque del Frente Renovador de la Concordia Social en el Congreso de la Nación. O sea que respondemos pura y exclusivamente a las necesidades del pueblo de la provincia de Misiones. Y justamente es allí donde queremos seguir profundizando las políticas. Y por eso le pedimos al pueblo de Misiones que nos acompañe a nuestros representantes. Nos acompañen a los cuatro candidatos a diputados nacionales renovadores. Porque son ellos los únicos, los únicos, los únicos que dan el debate y que ponen sobre la agenda nacional las necesidades de Misiones por encima de las necesidades de los partidos nacionales y de las órdenes que muchas veces bajan desde la representación de la Nación y que justamente no se pelean por los recursos de los misioneros. Acá tenemos la seguridad y la tranquilidad de que nuestros cuatro legisladores nacionales que hoy tienen la posibilidad de ser electos, tienen el compromiso con el pueblo, con la gente. Tienen el compromiso con este gobierno. Tienen el compromiso para que nosotros podamos cumplir ese presupuesto que recién hablaba Marilu y que tiene que ver con una impronta total y absolutamente diferente a otra impronta de otros presupuestos, inclusive de la propia Nación Argentina, donde gran parte del presupuesto va a estar destinado a pagar la deuda. Nosotros esa plata de pagar la deuda la ponemos pura y exclusivamente al servicio de la gente, en el servicio social. Casi el 60% del presupuesto tiene un componente social, pero no un componente social de asistencialismo, tiene un componente social genuino, concreto, un componente social de producción, un componente social de educación, un componente social de salud y un componente social de desarrollo. Esto es lo que el misionero debe entender en la composición de nuestro esquema y cuál es nuestro pedido, el pedido que hace el gobernador, el pedido que hace el presidente de la Cámara al gobierno nacional, cualquiera que fuera el gobierno nacional que nos toque a partir del 10 de diciembre va a ser pelear justamente por ese presupuesto que nosotros necesitamos sea mucho más participativo y federal.